Bueno, vamos directo ya a la mesa de interlínea semanal, aquí trataremos de asumir algunas de las informaciones relevantes de este día para ya hacer todo más rápido. Eso fue, muy larga la plática con Juan Miguel Alcántara. Javier Bravo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. No, pues realmente la información que vamos a comentar es un remanente de los temas que han invadido la semana y yo creo que uno, y el principal, pues el tema de la inseguridad, empieza a ver, en esta semana vimos cómo se migró de los delitos comunes, los delitos del fuero común, este reporte finalmente del incremento que ya fue señalado incluso también por Juan Miguel Alcántara, quien estuvo con nosotros, el incremento en los homicidios y el incremento en el robo a comercio, como dos grandes delitos que empiezan a tener un repunte importante. Pues prácticamente yo creo que hay un indicador y hay un hecho que finalmente enmarca todo esto, que es el robo al CECITE, número dos, que está precisamente en la zona del polígono, llamado Polígono del Conocimiento, en Irapuato. Entonces, este plantel fue prácticamente, ¿perdón? Rodeado de algunas comunidades rurales, pero no es una zona propiamente que sea un polígono de inseguridad, ¿no? Pues bueno, el tema es que ya se habían suscitado hechos con anterioridad, ya se había anunciado un reforzamiento en esta parte. Ayer nos informaba Edith Domínguez en una nota informativa la postura que le da Félix Servín, quien es director de Seguridad Pública de Irapuato, donde explicaba, me parece que todavía está esta falta de sensibilidad ante los fenómenos que están ocurriendo. Cuando Félix le explica, bueno, lo que pasa es que los delincuentes aprovecharon que estaba desprotegida otra zona del campus, estaban en la entrada y pues me queda claro que los agarraron desprevenidos, ¿no? Pero lo que dice Eusebio Vega el día de hoy creo que choca precisamente con lo que ayer mismo Félix Servín le explicaba a Edith Domínguez. ¿Qué dijo Eusebio? Hoy Eusebio Vega estuvo presente en el Congreso del Estado, nos informaba Carmen Pizano, se le abordó sobre este tema, también sobre el asunto de la escuela de Javier Contreras en Celaya. Pero bueno, lo que tiene que ver con el CECITE indica que todo huele por las características del robo, la cantidad de objetos robados, prácticamente fue un saqueo en los laboratorios, había equipo nuevo que acababan de entregar. Por las características tendría que ser crimen organizado, no crimen común. Si quieren vamos a escuchar lo que dijo Eusebio Vega el día de hoy para conocer cuáles son sus argumentos. Pero este caso del CECITE sí le he pedido a mi gente que pidamos inclusive buscar al señor procurador y que nos ayude a hacer una investigación minuciosa, porque esto ya más bien suena como un crimen organizado. Hombres encapuchados con armas de alto poder preocupa. Y yo lo que pido es que se haga una investigación muy minuciosa para erradicar este tipo de delitos. Segunda mención de una semana del concepto del término crimen organizado. Cuando antes los funcionarios eran refractarios a esta situación, decían aquí no pasa nada. Y sobre todo lo que sucedía con las instituciones públicas, se constiñía lo que era delincuencia común. Se hablaba de que había robos a escuelas, a secundarias, a escuelas públicas y privadas, pero en temporada vacacional, cuando los planteles estaban vacíos. Digamos, raterillos. Exactamente. En esta ocasión ya Eusebio se va un poco más allá, yo coincido con él, las condiciones no son… Yo te digo una cosa, también es en modos operandi de bandas de expolicías y hasta de policías en activo. Es crimen organizado, ¿no? Lo que sucede aquí es que se remite inmediatamente al narcotráfico, a grupos criminales mucho más poderosos, pero el crimen organizado puede acuñarse, pueden ser bandas criminales del propio Irapuato. Eso se cruza también. Los huachicoleros están bien organizados. Los huachicoleros están bien organizados también, es una modalidad. Y esto nos recuerda también a una información que dimos a conocer en Zona Franca al inicio del año, de lo que es el corte y las zonas donde hay mayor robo, mayores asaltos a escuelas en Guanajuato. Es precisamente la zona de Irapuato. Estamos hablando de municipios como Pénjamo, donde también hay estos hechos, han despuntado. De una vez como Cuerámaro, Romita, el propio Irapuato. Es una zona, digamos, la región que se asigna a la delegación de la CEG en esta parte donde se ha repuntado con mayor constancia estos delitos. Esto del crimen organizado nos lleva también a lo que es el caso de León. En el caso de León, nos lo dice de manera muy explícita Luis Alberto Ramos ayer en su reporte, lo explicabas al inicio de la emisión. Observatorio ciudadano. Hay tres indicadores, ahora cuatro, que empiezan a dar visos de la presencia del crimen organizado, un crimen mucho más violento, mucho más atroz, dentro de la ciudad de León. Son dos hechos. El hallazgo de una cabeza humana, que incluso el resto del cuerpo es buscado, ya nos informaba Jorge Hernández, es buscado en otros estados incluso. La cabeza, cómo llegó una cabeza humana en una hielera y cómo se abandonó en la colonia obrera. Eso habla de un paso de violencia. Si es en otros estados, bueno, pues algo está pasando. El mensaje es aquí. Exactamente, es aquí. Esto cruzado con el dato que la misma Secretaría de Seguridad Pública de León dio a conocer el fin de semana pasado, que es el repunte en las detenciones por delitos contra la salud. Esto tiene que ver con la comercialización o transportación de drogas. Es, digamos, la figura que más se le adapta y en la que, vamos, la Secretaría de Seguridad Pública de León, con mayor presencia, puede detectar. No es algo que sea, vamos, especializado para las fuerzas federales. Este repunte, el incremento de homicidios y estos hechos, incluso como el de ayer en la noche, con las dos personas calcinadas en una camioneta con placas de Michoacán, esto ya le hace pensar a lo propio observatorio, ya como una postura de un análisis, que hay presencia del crimen organizado cada vez más penetrante, ya no en las comunidades rurales, digamos, en los suburbios de las ciudades, sino ya dentro de la mancha urbana y eso es lo que empieza a llamar la atención. Entonces, yo creo que estos indicadores nos empiezan a alertar. Vamos a ver qué nos dice, vamos a esperar el reporte de Fernando Velázquez y Baña de la Cruz. Fueron hoy a la firma del Fondo para Fortalecer la Seguridad de los Municipios, el llamado Fortasec, que es, lo conocemos, una evolución o una modificación de lo que antes se conocía como el subsidio para la seguridad de los municipios. Hoy se hizo la firma con la presencia del secretario de Gobierno, el propio Miguel Márquez, gobernador. Estuvieron presentes hoy en el C5, ubicado en Puerto Interior. Vamos a ver qué noticias salen de ahí. Mucho que explicar por parte de ellos en este tema. El tema sigue siendo la seguridad, mientras que la Procuraduría de Justicia, la Secretaría de Seguridad Pública, pues viven su propia crisis, producto del desgaste de los muchos años de Carlos Amarripa, como decía hace rato Juan Miguel Alcántara, de la ampliación de su esfera de influencia hacia la Secretaría de Seguridad, que parece no estar funcionando como se quisiera, pues nunca es sano tanta cercanía que ya casi la subordinación, no es colaboración ya ni es coordinación. Pudiera ser hasta complicidad, como ocurrió con el caso de la muerte de una escolta en un entrenamiento de elementos de la Secretaría de Seguridad, en un curso dado por un instructor de la Procuraduría General de Justicia, y donde lo primero que brilló por su ausencia fue la información clara de lo que ha pasado, de las posibles responsabilidades. Y hoy se sabe ya de responsabilidades, digamos, de la negligencia que finalmente criminal, pues así haya sido dolosa de un instructor, pero no se sabe nada de quiénes autorizaron ese tipo de entrenamiento, quién palomeó, quién aprobó que hubiera ese tipo de prácticas, quién en la Secretaría de Seguridad mandó elementos de las fuerzas de seguridad del Estado a un curso con ese tipo de protocolos, si es que hay protocolos, si es que no les dicen vayan y arrójense a la fosa y a ver qué pasa, y quién en la Procuraduría de Justicia diseña este tipo de cursos y contrata a instructores externos para que apliquen esto. Ya había pasado en León al propio Álvaro Cabeza de Vaca, con la Policía Municipal, cuando era director de seguridad pública. También aquella vez la libró, creo que pagó el jefe de la policía. Bueno, yo diría, son tres ocasiones ya, yo creo que donde está inmiscuido Álvaro. La primera yo la remontaría cuando fue Secretaría de Seguridad Pública del municipio de León, aquel escándalo por los videos de policías en un entrenamiento. Ese fue el primero. Ese fue el primero. Sí, es al que yo me refería en Alvaro Radón, es las prácticas. Exactamente. Luego fue el policía luchador. El policía luchador, hubo varios, lo que pasa es que se encontraron varios videoescándalos donde se involucran policías en su entrenamiento recibiendo violencia y en detenciones que ellos aplicaban, aplicando la violencia. O sea, un interesante reflejo de cómo de los entrenamientos se va a las calles, este tipo de utilización de medios. Y bueno, videos tomados por los propios elementos de seguridad. Que evidentemente estaban inconformes. Que fue lo que pasó ahora con el video también de la escolta. Exacto, es el mismo fenómeno. O sea, no hay buen clima laboral en la Secretaría de Seguridad, según se ve. Así es. Las filtraciones provienen de adentro. Bueno, y esto redunda en que viviendo este tipo de circunstancias y de crisis, los máximos responsables de la seguridad en Guanajuato están distraídos, probablemente tampoco están tan al 100 por ciento de sus capacidades y de su atención, viendo lo que pasa en Guanajuato. Y además muy ocupados en negar la realidad, en negar el incremento de los índices delictivos, usando sus propias cifras y haciendo malabarismos con sus cifras, como lo ha hecho otra vez, salvar cabeza de vaca, para negar lo evidente, que Guanajuato está hoy peor que antes, pero cuando ellos llegaron. Mínimo, estamos en una escalada en la que los delitos van… Unos bajan, es cierto, unos bajan, pero cuando tienes un poquito más de elementos para poder atacar los puntos rojos, estos puntos rojos siguen la de la alza. Yo refiero a lo mismo, homicidios, robos a casa, habitación y comercio. Y, pues bueno, este que todavía es debatible sobre el incremento de las denuncias por violación, donde la autoridad lo que dice es que hay mayor cultura de la denuncia, la mujer o los implicados en un delito sexual se acercan más al Ministerio Público, podrán tener las explicaciones, pero el delito está presente y está despuntando. La cifra negra sigue siendo mayor, se sigue calculando en un 90 por ciento la cantidad de delitos no denunciados y más los que son de índole sexual. Bueno, vamos a concluir esta parte, vamos a hacer nada más un breve recuento antes de terminar la transmisión de lo que pasó esta semana por lo que tiene de simbólico y lo que tiene de sintomático esta cuestión donde una diputada del Congreso de Guanajuato proveniente del PRI, diputada plurinominal, Luz Helena Govea, pero además presidenta de la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables, por obra y gracia del reparto de posiciones que se hacen los partidos políticos, al PRI le toque esa posición, el PRI premia a alguien con ella sin que tenga ningún perfil. Nada más un paréntesis, eso denota la poca importancia que tienen. Que le otorgan a los derechos humanos. Ya había pasado en la anterior legislatura con Felipe… No hay interés. Felipe, ¿qué se llamaba? Si hubiera interés pondrían a alguien capaz. Que supieran, ¿no? Exacto. Sí, bueno. Bueno, Luz Helena Govea, esta diputada, ayer salta a la fama internacional por sus comentarios o sus respuestas a un planteamiento de un grupo de indígenas representantes de etnias en Guanajuato, etnias nativas, que son muy pocas en el norte del estado, pero etnias también que ya viven aquí porque son migrantes y porque han venido a buscar oportunidades a Guanajuato. En la ciudad de León particularmente hay muchos grupos indígenas que están organizados en torno a este centro Loyola y a otras instituciones que tratan de ayudarlos a salir adelante, marginados entre los marginados, a veces sin ni siquiera un lugar donde vivir. Bueno, pues ellos fueron al Congreso del Estado a ser escuchados por sus diputados y Luz Helena Govea los recibió con un discurso absolutamente fuera del lugar, donde aflora el paternalismo, la visión que se tiene desde fuera de lo que deben ser los indígenas como si fuese esto el siglo XIX o XVII probablemente, deben ocupar un lugar en la ciudad, en la sociedad, un estrato en el submundo, encerrados en sus casas, produciendo lo que saben hacer, que son artesanías y productos del campo, sin ninguna posibilidad de salir de ahí. Un discurso marginador que quiere ver la sociedad como si fueran guetos, decía yo ayer. Bueno, pues eso provoca un escándalo, azazazo. La diputada ayer apareció para decir que no estaba arrepentida y que no le pedía disculpas a nadie. Bueno, pues entendible en una mentalidad así que no reconozca su error. ¿Tenemos la declaración? Pues yo pondría un poco desde el principio las palabras de la diputada, si las tenemos a mano, el primer video, si lo tenemos, el de ayer, y luego escuchar la segunda parte que es donde se ve su misma reacción. Y bueno, hablar con Carmen Pizano también, ¿verdad? Podríamos, para que nos platique qué ha pasado el día de hoy. ¿Tenemos? Por lo pronto, no. No, muy bien. Bueno, en lo que está el video, déjame decirle que la noticia llegó a las páginas del país, en España. Y muy serio lo que comenta el periódico El País, lo ve como un síntoma de una situación que en México es muy arraigada, un racismo también cultural de los mestizos y los criollos hacia los indígenas. Sí, creo que ya tenemos el… Ahí está, como se publicó en el periódico El País. Fue benévolo hasta eso con la diputada en su cabeza. Susana Franco fue un poco más duro. Vamos a ver el video de lo que dijo la diputada Lucilena Govea. No me las imagino en una fábrica. No me las imagino haciendo el aseo de un edificio. No me las imagino detrás de un escritorio. Yo me las imagino en el campo. Yo las creo en sus casas haciendo artesanías. Yo las pienso y las visualizo haciendo el trabajo de sus comunidades indígenas. Cuando yo escucho a los chichimecas y a los pames en los mercados de San Luis de la Paz vendiendo nopales, que es muy digno, que es algo que necesitamos. Vendiendo los productos de la tierra, que yo no sé quién lo haría si no lo hacen ustedes. No es indigno, es algo que necesitamos. Es parte de nuestra cultura, de nuestra manera de vivir. Creo que algunos nos ganamos la vida detrás de un escritorio. Otros no las ganamos labrando la tierra. Otros no las ganamos cortando los nopalitos. Yo sé que cada quien… Y entiendo que el trabajo es duro. Lo entiendo de verdad, como tú lo dices. Porque nosotros también venimos de ahí. Sin embargo, analicemos y pensemos en ese futuro. Como naciones indígenas, como pueblos indígenas, ustedes no pueden ser sustituidos por nadie. No busquen espacios en lugares donde los tienen. No busquen espacios, eso es. Qué barbaridad. Bueno, este… Primero, bueno, el argumento inicial fue que se tergiversó el discurso, que había que escucharlo completo. Yo creo que ahí está completo. Pero si gusta, vamos a escuchar lo que dijo ayer cuando fue abordado, antes de la sesión del Congreso local. A la que no asistió. A la que no asistió. Se retiró antes de que iniciara. Esto fue lo que les dijo a los medios presentes. También debo decirles que yo aquí no vine a asumir errores, sino asumir compromisos y responsabilidad con los indígenas. Ellos no esperan escuchar un discurso bonito. Ellos quieren respuestas que se traduzcan en programas de acción, programas de gobierno que les resuelvan sus problemas. Ese es y ha sido siempre mi compromiso. ¿Se sostiene entonces en sus dichos? ¿Se sostiene en lo que dijo ayer usted? Yo les pido que revisen el total del audio para que vean el contexto en el cual las cosas están dichas. Eso es lo único que les puedo decir. Revisen el audio de manera correcta. Si revisamos el audio, ¿su visión es que sería difícil entender el campo sin la actividad que realizan? Sería difícil entender al país sin nuestras raíces y los grupos indígenas. ¿Qué debemos hacer? Ayudarlos como lo ofrecimos. Una sociedad que buscara integrar a todo mundo no tendría que tener etnias. La gente podría conservar su identidad trabajando donde fuese. La identidad es algo que se lleva adentro. Recordemos que la ley de autonomía para los pueblos indígenas es precisamente por el déficit de oportunidades que el gobierno les ha ofrecido. Vamos, ese déficit. Esa segregación ha provocado esa ley de autonomía para los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque no hay realmente igualdad de condiciones. México no es un país que tenga reservaciones como lo tienen los Estados Unidos. En cuestiones de equidad de género. Bueno, hay una ley en Guanajuato de igualdad de género precisamente porque ha sido incapaz el gobierno de garantizar esas condiciones. No vine a asumir errores. Bueno, fue a cometerlos, creo, porque no es el primero ni creo que será el último. Y bueno, luego no los asume sencillamente. Bien, hoy nos vamos a comentar lo que… Lo que viene en el diario… La publicación en el diario El País. Bueno, es que este hecho prácticamente dio la vuelta al mundo, el diario El País. Por ahí tenemos las imágenes. Dedicó un artículo el día de ayer a esta postura de Lucelena Govea. Un artículo titulado La diputada y las artesanías, una historia de paternalismo en México. Es la visión con la que retomó el país este hecho. Hay una de las partes importantes del artículo donde indica el país, primero que nada, que trató de contactar a la diputada para que aclare qué quiso decir. Este, con estos dichos. Ellos se concentraron mucho más en la parte donde indicó que las mujeres indígenas deberían de estar en casa haciendo artesanías, que era donde ella las visualizaba. Y lanza unos cuestionamientos del diario El País. Fuera cual fuera su intención, ¿acaso es pertinente que una diputada del partido de gobierno en Guanajuato… Una pequeña imprecisión. ¿De qué se refiere? Porque es el de gobierno federal, ¿no? El partido del gobierno. El partido del gobierno. El país en México, ¿no? Exacto. Diga cómo le gustaría que fuera el futuro de los 15 mil indígenas que viven en la entidad. Creo que la cifra es todavía mucho más alta, también hay una imprecisión ahí, pero el fondo lo conocemos. ¿Acaso es justo que diga que se los imagina vendiendo nopales y no detrás de un escritorio? Esa parte también me parece importantísima. También dicen los pueblos originarios del Estado piden fuentes de empleo y los migrantes que llegan a trabajar caen en el comercio informal. Esto es una realidad. En este caso, los municipios tratan de regularizar y lo que acaba ocurriendo es que los criminalizan. Esta es una postura de Giovanna Bataglia, directora del Centro de Desarrollo Indígena Loyola, que está aquí en León y que estuvo presente en esta reunión con la diputada Luzalena Gobea. Sobre lo que dijo Giovanna Bataglia, indicó al diario El País, la diputada mostró un desconocimiento total que hace una alusión paternalista. Esta imagen de postal bucólica de las mujeres en su casa con las artesanías, los nopales, desde el punto de vista de los derechos humanos, es discriminatoria. Por supuesto que tiene muchísima razón y creo que Giovanna Bataglia es de los organismos, las asociaciones civiles, organizaciones de la sociedad civil que existen en la entidad, quienes más han pugnado precisamente por la igualdad de los derechos, motivado por un fenómeno importante que yo creo que hay que estudiar más a fondo y creo que merece incluso evidentemente el estudio periodístico, que es el asentamiento de las etnias mixtecas de Oaxaca que se han asentado en León. Por mucho tiempo han estado ellos en una situación de discriminación total porque no tienen cupo en una sociedad leonesa que todavía tiene mucho que trabajar en la igualdad de condiciones, de las condiciones de marginalidad que existen en los propios leoneses que ya habitan en León. Hay marginalidad aquí, imaginemos lo que sucede con indígenas que miran a esta ciudad. Yo nomás cerraría diciendo, Javier, que Lucerena Govea pertenece al grupo hegemónico en el PRI en este momento, que es el senador Gerardo Sánchez García. Flaco favor le hacen sus protegidos porque han llegado ahí porque los ha impulsado él, primero al organismo de mujeres priistas, luego al Congreso, con esta incapacidad de entender la realidad, con esta temeridad de decir lo que piensan así nomás, por encima de cualquier cosa y esta arrogancia de luego creer que lo hicieron muy bien y que no se equivocaron. Bueno, Gerardo Sánchez va a ser muy probablemente el candidato del PRI en 2018 a gobernador, no hay otra presencia significativa, es además dueño del aparato periodista en Guanajuato. Y si va a llegar así, con este tipo de gente rodeándolo, pues le auguro una muy pobre participación. Imaginémonos a Lucerena Govea en el Instituto Estatal de las Mujeres. Primero imagínate la campaña. O en desarrollo social, no la entenderían. Bueno, no creo que lleguen a tanto, pero bueno. Gracias, Javier. Buenas tardes, hasta aquí la revista de La Una. Muchas gracias, termina la semana, nos encontramos el próximo lunes. Disfruta estos días de descanso. Soy Arnoldo Cuellar, muy buenas tardes, muy buen provecho.